Dar mensajes Coño Lo típico Total A ver, a mí me gustan los niños, ¿vale? Pero Yo También soy de De Mecha corta, con lo cual Como me gustan los niños, pero No sé hasta qué punto Se acabó de suicidar uno Se acabó de suicidar uno Mola Pero porque tiene convicción y... Realmente es un... ¿Sabes? Yo, por ejemplo, a mí me pasa mucho eso Con... Con... Según qué cosas Yo, si... Si me pongo con algo, me pongo... A full Pero yo... Si creo que es lo correcto Yo no paro Pongo un ejemplo Cuando pasó... Bueno Estelian, tú no lo vas a saber Porque no eres de España Pero cuando pasó lo de... Los Alcáceres No sé, Ney, si en... En Cataluña se movió Pero por toda la parte... De... Del centro Para abajo Se movió mucho la noticia No, eso fue una... Una movida Ahora, ahora digo Es que hubo unas inundaciones Muy chuncas Capitán, son demasiado fuertes No, eso fue una... Y sigue Espérate, que la conversación con Sammy sigue Bueno, escúchame Yo he dicho Me falta calle catalana Pero en el chat han dicho Que me falta callana ¿Sabes? O sea No sé qué es peor No sé qué es peor No sé qué es peor Vale Eh... Pues... Ney Lo que te estaba diciendo Eh... No, no No es eso No es eso Ahí sí que no he podido ayudar en nada Obviamente Eh... No Lo de la dana No sé si te acuerdas la época de la dana Que a sólo a España Prácticamente Exacto Pero uno Súper fuerte que hubo hace unos años Es que no me acuerdo cuándo fue Ahora mismo Mantened la distancia O nos hundirán Pues... Eh... Yo fui De los que... Yo fui de los que... Fue A echar un cable Yo me estaba preparando las oposiciones al ejército Eh... Me... Las pruebas físicas y demás Me pillaban como a... Una semana Semana y media Que estaba... Eh... Estaba... Eh... Eh... O... Sí Sin hacer mucho Para no hacerme daño Porque entonces Podía suspender las pruebas físicas perfectamente Y... Me enteré de que estaban buscando personal Para echar una... Un cable Porque... Eh... Encima había una zona Que vivían peñas bastante mayor y tal Y... Pues el ejército Fue un montón de... De... De unidades Y yo fui Yo fui porque dije Mira A lo mejor cuando sean las pruebas Estoy a la mierda Pero si me voy a quedar en la mierda Y no entro Por haber echado un cable a gente Yo a tope ¿Sabes? En plan Y de hecho Me acuerdo Que... ¿Por qué gritan? Ah, vale Me acuerdo que los de... La... La brigada parquevista También hubo una de legionarios Y demás Eh... Eh... Ma... Coño Que... Me... Fueron ahí en plan Ojalá más como tú Y yo en plan Jo... Gracias Yo no he dicho que sea malo Yo he dicho que en según Qué momentos No soy la mejor influencia Que eso no significa ser malo Porque yo soy muy heavy Con muchas cosas Y a alguien que no tenga A mí me llegas a pillar En la época mala En la época Más política Y era muy chungo Eh... Era muy chungo En plan No digo cosas Porque hay cosas Que no han prescrito Y tal ¿Sabes? Pero... Que era... No... Yo... Dejémoslo en que yo Era bastante revolucionario En según qué cosas Y a día de hoy Sigo siendo bastante Bastante revolucionario Pero ahora Más pacífico Más... Más tirando pa' casa ¿Sabes? Revolución controlada A ver yo Yo es que Estuve en una época La gente que nacimos Eh... Que pasa... Que nacimos En los 2000 Nos pasa una cosa Y es que depende De donde nos pillen ¿Vale? Eh... Nos comimos Algunas reformas Que nos hizo Bastante políticos ¿Sabes? Algunas reformas De educación Que nos hizo Bastante políticos Yo por ejemplo Me comí La... La reforma Eh... Del PP No... Antes de... Antes de eso O sea A mí me gustaba La historia Pero antes de eso No me gustaba La política En plan La... La política Como... Como una tontería Luego me di cuenta En lo que podía Englobar la política Y dije Me interesa la política Pero yo Yo antes de saber Que la política Podía cambiar Mi vida Con simplemente Que saliese Un partido O otro Eh... Ahí es cuando Me empezó A interesar Porque una sola Reforma Te cambia Todo Sí Otra piedra Angular Vale Yo es que Desde muy pequeño Fui muy libre O sea Yo mi manera De pensar Ha sido Fundada Totalmente Por mí Bueno Aquí depende mucho De lo que digas O sea En este canal Depende mucho De lo que digas Si sueltas Si eres un misógeno Te vas a la puta calle Si eres un racista Te vas a la puta calle Si eres Cualquier cosa Si Te vas a la puta calle Pero de una Pero Aunque lo camufles Con humor Porque hay gente Que lo camufla Con humor Todo Si no Estel Si te entiendo El Pikmin Tienes que estar guapo El Pikmin 4 Pero es eso O sea Yo La gran mayoría De mis amigos A ninguno Le gustaba la política A ninguno Hasta que De repente Yo que se Salió Partido X Donde vivimos Y el que Trabajaba En hostelería De repente Perdió Según que Derechos Dejémoslo ahí El jefe Pudo hacer Y deshacer Bastante más Has hecho una combinación Un poco rara Es como que Has ido a decirlo Es como que Has ido a decirlo En catalán Y no lo has hecho En catalán Al final ¿Ves? Soy sí Al igual que Ver las noticias Sí Yo Yo Tengo una La única La 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 Política La política Porque ya no es Soblar Entonces se croce La política más Que tengo Sí o sí En mi vida es No ver la televisión Esa Esa es la política Que sigo yo A rajatabla No ver la televisión Se me ha desconectado El chat ¿Qué ha pasado? He vuelto Ha vuelto el chat Yo Yo antes lo veía También solo para eso Hasta que De repente me di cuenta De que en cualquier momento Te paran lo que esté dando Para darte una noticia mala Con lo cual dije Mira Yo tengo mi momento De leer Por las mañanas Todas las noticias Del día anterior Y el día que pase algo Jodidamente grave Seguramente Esté en directo Y alguien me diga Es que no te has enterado Y tal Y diré No ¿Qué ha pasado? Ya está O sea En la televisión En la televisión Nada O sea Veo Veo Tengo Netflix Por ejemplo Tengo Eh Bueno Tenía HBO Eh Veo Mucho Eh YouTube Con Con noticias Historia Eh Sigo muchos canales De historia En YouTube O sea Es que Eh Y tampoco Tiro de plataformas Realmente O sea Que Netflix Lo tengo Porque Porque Lo tiene Mi familia Gracias Me habré visto Una serie Habré visto Una serie Porque mi Mi momento De ver series Películas Y demás Es con amigos Es que no No me sale Ver una peli O una serie Solo Yo antes Si que veía mucho Cuando estaba Con mi Con mi ex Sabes Ahí si que veía Un montón de pelis Y de series Y de cosas así Pero Pero el rollo Cuando estoy soltero No veo Nada O sea Veo La Mis canales De confianza Que sé Que Van a entretenerme Con lo que A mi me gusta Que es Conocimiento Puro y duro Y ya está Ahí No La he liado Uff Claro The Witcher Era de The Witcher Era de Netflix Y otra Piedra más Fíjate No No me acordaba No me acordaba No me considero Muy listo De hecho O sea Pero me Me gusta O sea Me gusta Saber Sin más Me gusta Saber Yo soy Yo soy De los que Siempre ha dicho Que si no quieres Repetir una cosa Que ha pasado En el pasado Primero tienes Que conocerlo Que por ejemplo Por eso Yo soy Tan Tan respetuoso Con Con Tantos temas Sabes Porque Yo que sé Yo cuando Cuando pasó Lo de Lo de Perú Creo que era Era Perú Donde hubo O Como un intento De golpe de estado O pasó algo así No me acuerdo Si era Perú Bueno Un país Latino Y en las noticias De España Salía No Es que está pasando Nada Que tal Y dije A ver Pero esto tiene que Un golpe de estado No se hace porque si Tiene que haber algo detrás Sabes Tiene que haber algo detrás Entonces pues me pongo Y digo Voy a ver Que hay detrás Sabes Que significa esto Que significa lo otro Porque X piensa X Porque Y piensa Y Que significa lo otro